Vaya, entonces contimblamos con la asamblea Dijo que el Ahí, antes de comenzar el video Disculpan si le ando haciendo Le ando haciendo Le ando a la tina Pero ando a todos Entonces ahorita vamos a comenzar el jueguecito Porque no vinimos nomas de paseo A mi me gusta ver Tu delicadeza La mano en la cintura Porque hoy no vinimos nomas solo de paseo Que vinimos a hacer algunos juegos Bueno, es solo este juego Pero como hacer Ahí está, ¿no oye usted? Ajá Ahí está Ahí vamos el sótano muchachos Dale hielo Deja la cara otra vez Ahí está Oigan, oigan, oigan Oigan Dale, dale, dale No, pe hielo No, pe hielo No, pe hielo No, pe hielo No, pero ahí hay hielo Dale, dale Ahorita que está allá Ah, ahí está el sótano Ahí tembló Aquí, aquí tiembla Hayamos el sótano Sí, aquí tembló Sí, ahí se acabó el secreto de la casa Hayamos el secreto de la casa Ahí está, ve Ahí está, ve Tira, chicos, ahí está tres palitos Otra vez Y no se los trajo, pues No, pero palitos Así, para Ah, para la rifi Ah, yo no voy a mostrar Solo tres Vaya, y como Y allá se despejó Se despejó El 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 Esta vez Es el Volcán de Izalco Sí, hasta Ve Sí, vi Ay, sí Ay, sí Llega, pues Sí, tigre Después ¿Tú de los pollitos, tigre? Ah, bien Se acabó el secreto del volcán Está bien Ya lo quité Ahí, ahí Ahí, ahí Tigre, pollito Al pán Elena, le va a tocar mojarse Chero Ni frío Anda Ay, vengo Se loco Como es la pura peña Por otro lado No se consume rápido Policía Pero quizás estamos oriéndola allá Fíjese Vaya Beto Quizás estamos oriéndola allá ¿Por qué? Hay más espacio y no hay troncones de esos No, pero hay mucha ¿Cómo vamos a pedir? ¿Viene? Mejor así revienta Vaya Venga para acá Tan grosero Mírenme Vamos a explicar el juego ahorita Entonces ¿A quién? ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? Está, digamos, este tipo metilla Está aquí Sí Y está la otra allá Entonces Yo le voy a dar contra el tigre Vamos a hacer lucha cuerpo a cuerpo Yo El tigre, digamos un ejemplo Me tiene que arrastrar hasta aquí Tiene que pasar de aquí Si me arrastra de aquí Ganó Si yo lo arrastro de aquí en el medio hasta allá Yo gané Es no más seguro Ayó dijo aquel Y el tigre Fellón contra el hielo Y las bichas ahorita El que saque El palito más pequeño Esa se queda A esperar la ganadora de edad ¿Re? ¿Sí me entiendes? Sí El que saca el palo más pequeño Esa es para la final El que saca el palo más pequeño se queda a esperar Aquí están los palos Yo pasé la primera Yo El primero Yo Solo liga cual Nomás solo liga el palo Y lo mucho que me esperaste ¿Ese? ¿Cuál? El primero Este No espero que lo quite Todo de un solo Yo lo voy a quitar Este es el de la chula ¿Cuál? Este es el de la chula ¿Quién va a arrastrar? ¿A la uno? ¿Ese? ¿Ese? El último Primero Ay suéltalo pues Pero ya lo había armado Ya lo había armado ¿Ustedes van a quedar el hielo? ¡Aaah! ¿Cómo se acabó el hielo? ¿Ustedes van a quedar el hielo? Kenny había dicho Que es lo otro ¿Verdad? Sí Suéltalo Entonces Elena se queda a esperar Este... La ganadora de aquí De las nenas Y yo quería Yo quería Yo quería el chiquito Yo buscando el chiquito Bueno Pues yo también ¿Quién va a pasar primero? ¿Ustedes van a estar seguros? ¿Piedra, papel o tijeras? ¿La dejamos nosotros con el hielo? Ajá ¿Cuál pareja pasa primero? Digamos que si yo gano pasa el hielo Y si el hielo me gana pasamos nosotros Ajá Y el hielo ya se Dale 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 ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! Hielo va perdiendo Si te gana otra vez pasan ustedes ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Vaya! ¡Al juego, pato! La cosa va a ser... Vaya, miren, pe La cosa va a ser de dos rounds Un ejemplo Si vos le ganas a Fejón Tiene la opción de empatarte Si vos le ganas a Alfredo Si vos le ganas a Alfredo Alfredo tiene la opción de empatarte vos Hielo Hielo Si vos le ganas a Alfredo Alfredo tiene la opción de empatarte vos Y si te empata Te tienes que desempatar Ajá Voy Llega pues Yo le voy a echar barras Hay que ser caballeroso No, primero ustedes Después de ustedes va una de bicha ¿Sabes qué es lo malo, fiero? Raúl, pero tengo que me afeitar un poco Porque Pues, pues, hasta los olotes Hasta los olotes Te guachús Llega pues Primer pareja ¿Sabes qué es lo malo? Ajá Que ahorita nos va a tocar Aguantar frío Hasta el último Ajá Se a mí se Meriza hasta el último Pasa al frente Yo le voy a echar loco Así nos va a darba Sí Pero porque No, no, no No, no, no Voy a enseñar mi hermoso y lindo Llega pues Allí en medio Aquí esto está bien liso Para ganar de los precios De la cárcel Ahí está pues Póngase en medio Ah, es vos Fíjate que esto Sí Pero esta piedra está muy mal Tiene que ser más pareable Qué helado Aquí no las veras De este lugar No las recomiendo Para nunca Llega pues Dale pues Fíjero dice que lo va a hacer En paños menores Dice Voyca 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 Dice el viejito así Voyca 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 3 y 3 Solo porque la miren El gran cuerpazo Vete agua Ya Llega Te poquito para atrás Porque vos tenés lejos Y fellón tiene cerquita La meta Y yo para donde ya vos quiero Lo tenés que pasar de allá Mira No importa Si vos lo botás Vos lo podés agarrarte una pata Y jalarlo para allá Como sea Como vos quieras No es que te lo vas a llevar A la pura Os vol Tu Arrasco Arrastrarlo Como sea No me vaya a fallar Porque lo voy a usar Pero aquí está Ate un poquito más para atrás Llega Aquí en el centro Tienes que estar cerquita Yo voy a hacer El que tiene una escupida Tienes que pasar De ahí para allá Ahí está otra metida O sea que aquí Vamos a hacer goles de personas Llega Tres Dos Uno Llega Te hubieras tirado A hincarte ¿Ya perdiste la primera vez? Sí Sí Parbaridad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pelado! 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 ¡Vamos! ¡Llega! ¡Vamos! ¡No lo volvemos a apoyar en nada! Mira Es que si ustedes sientan Que lo arrastren Tírese a hincarte Porque en cada uno creo yo que Tres Dos No, no, no Párense rectos los dos Párense rectos Párense rectos Párense rectos Párense bien así de frente a frente Para después agarrar pose Pose de acá Dijo Tres Dos Uno Llega ¡Incarte! ¡Vamos! ¡Manuel Pelado! ¡Sos una gran Chilangada Voyer ¡Rapina! ¡Jajajaja! Quitaste la china ¿Y por qué te la quitaste pues? Es que la revienta rapidito ¡Oh! ¡Sos una gran zanguasada Voyer! Espere Aunque a todos lados No se vaya a poner ropa todavía Porque a todos lados Está comenzando Bueno Entonces ¡Equipo de nenas! Lo que pasa es que ahí no te debe tener Kenny Tienes que tener En la tira Y agarrar la grella ¡Ajá! Ustedes agárrense del pelo Si yo coño a dejar todas las uñas Hay en la peña Pero no se puede Voy a agarrarte el pelo Y te voy a arrastrar ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Llega pues! ¿A quién le vas? A la Kenny ¿A quién le va, Feion? ¿Por qué? ¿A la Kenny? ¿A quién le va? A la Kenny ¿A quién le va? Ajá, yo a la de rojo ¿A quién le va a llevar el papatazo? 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 Va a quedar decepcionado, mi amor Llevamos muchas Llevamos muchas Muchas Kenny En contra Ajá Entonces, vaya Pues no me voy a deshortar Llega pues Tres Arrastrala 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 Toda, toda Arrastrala Arrastrala No ha pasado todavía, Kenny No ha pasado Arrastrala ¡Va! 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 Segundo round Round 2 ¿Qué quieres? Que fracaso Que fracaso Ponerlos ahí a mitad Vamos a regresar en el próximo video, saludos, bendiciones, adiós